Yo quiero que le brindemos un aplauso al que nos tiene con vida disfrutando de este espectáculo, a Dios del Cielo, que lo sienta ahí arriba. Porque su palabra dice que no solamente habrá, sino que sobrará. Y todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ven a pedir mi mano viene, ven a pedir mi mano viene. Y todo el mundo arriba. Voy a pedir su mano que al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un brazo en un desbargo para su querer. Voy a bajar por los yayales según hay agua del sur. Voy a pintar los panaceales como los del cielo azul. Voy a prender tu cariñito como Cucullo en el mar. Y voy a hacerte un traje, vaya como a tu plaza. Y todo el mundo arriba. En la peli mi mano viene. Vamos a sonar y unos palos para que me quieran por siempre. Que ese amor sea verdadero. Para que me quieran. En la peli mi mano viene. Vamos a sonar y unos palos para que me quieran por siempre. Ay, yo prende mi lucero. Para que me quieran. Ay, en la peli mi mano viene. Vamos arriba. Enrique, el cabezo de mí. El mejor. Y cuando tenga su perfil yo voy a volar norte a sur. Para buscar arriba el pino de lo que quieras. Tu, 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 tu. Voy a prender tu cariñito como Cucullo en el mar. Y voy a hacerte un traje, vaya como a tu plaza. Música Ven a peli mi mano viene. Vamos a sonar y unos palos para que me quieran por siempre. Que ese amor sea verdadero. Para que me quieran. Ven a peli mi mano viene. Ven a menos. Vamos a sonar y unos palos para que me quieran por siempre. Voy a prender mi lucero. Para que me quieran. Ven a peli mi mano viene. Oye viejo Jorge El manager de Goba Mi hermanito ¡Arriba! ¡Arriba! Y todo el mundo arriba, arriba ¡Arriba! ¡Una bullita las mujeres! Aquí se hay Para Luis Cabaena Y mi compadre JC ¡Que se prenda la fiesta! 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 ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias por todo mi gente de Galampa! ¡Los queremos mucho!